¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Me creé este segundo canal ¿Vale? Feed Comics y Cine 2 Feed, Noticias y Videojuegos Y os tengo que dar un aplauso Las gracias Porque en prácticamente cuatro días Que lleva en funcionamiento Esta andadura de hacer noticias de videojuegos Ya somos más de mil suscriptores en ese canal De verdad, muchísimas gracias por el apoyo Y wow Sois maravillosos De verdad Muchísimas gracias Me alentáis a que siga con esto ¿Vale? Pero bueno Este vídeo La verdad es que Es de formato rápido ¿Vale? Vamos a hablar de Deadpool 3 Pero antes Ya sabéis Instant Gaming Videojuegos baratos Dinero digital para todas las plataformas Si compráis a través de ahí Apoyáis el canal Y obviamente También el tema de la ropa geek Envíos por avión Aquí he puesto Deadpool Para que veáis un poquito Algunas cosas de Deadpool Que tienen Tienen cosas muy brutas Que tienen de todo Es una barbaridad De hecho Ostras Vale Pues Deadpool con todas las armas de los vengadores El martillo Hombre Yo no creo que Deadpool sea Muy digno de De coger el Mjolgenir Aunque se ponga el brazo de Iron Man ¿No? Pero eso de que lleve las flechas del dios Hawkeye Pero bueno Envíos por avión Súper rápido Y obviamente Si compráis Tanto videojuegos Como tienda de ropa Ayudáis al canal A que se mantenga ¿Vale? Pues vamos a hablar de esto Que es súper guapo Esta Esta noticia ¿Vale? Pues rumor La próxima película Deadpool ya podría estar en desarrollo En Marvel Studios ¿Y qué es lo que ha pasado? Que como en otras producciones De Marvel Studios Se ha descubierto Que han creado Una compañía fantasma En este caso se llama Fanger Guns Production LCL LLC Y que se describe En lo de armas y municiones Que es una referencia Claramente como dice aquí NH Entertainment No HN Entertainment Perdonad A los cómics Pero es que esto ya Lo llevo yo diciendo Hace varios días Porque el 14 de octubre Hace unas dos semanas Aproximadamente Ryan Reynolds Colgaba esto En su En su Instagram ¿No? Y ya decía él Que había ido A las oficinas De Marvel Studios O sea Él Físicamente fue A las oficinas ¿Qué creéis que iba? ¿Del turismo? Obviamente no Obviamente fue a negociar A discutir Un primer acercamiento A ver qué se hace A ver cómo lo queréis Igual lo dijeron también Los dos guionistas De Deadpool Que son amigos personales De Ryan Reynolds Y lo dijeron La semana pasada Justo después de esto La semana siguiente Que es La semana pasada Para nosotros Estuvieron Alabando El tema de Marvel Studios Y obviamente Estuvieron comentando Que les habían dado Carta blanca Para hacer Lo que les diera la gana Así que Estaban Confirmando Que Deadpool 3 Será Rated R Y incluso ellos decían Que era súper emocionante Porque Marvel Studios Les había prometido Que hiciesen Lo que quisieran Con los personajes Que quisieran O sea Tenían El infinito Abanico De personajes De Marvel Que a día de hoy Excepto los que tiene Sony Por Spider-Man Pueden usar lo que quieran Para jugar con ellos Y esas fueron sus palabras Jugar con ellos En sus guiones O sea Esto es una noticia Bestial Y Joder Si es que Es normal Que esto ocurra ¿Por qué? Porque ya lo dije En el 2016 2017 Cuando ya Fue en el 2017 Cuando Bob Eager Justo después De anunciar Que había comprado Fox Había dicho En una Reunión Con los inversores Que Deadpool No se tocaría Que Deadpool Iba a ser Rated R Incluso Dijo que Se podría crear Un sello Específico Para ese tipo De películas Llamado Como el dijo Bueno Podríamos llamarlo Marvel R Y eso Que significa Que Quieren Hacer Dinero Con Deadpool Y Deadpool Hace dinero Siendo Rated R También es verdad Que la versión Eras una vez De Deadpool Que es la versión Para Piggy 13 Vale Que fue creada Para venderse Sobre todo En China Es una película Tremenda O sea Si os gusta Deadpool Tenéis que verla Hay una cantidad De pullas E insultos A todo el mundo Pero sobre todo A Disney Y a Fox Es alucinante Yo sé que hay muchos De vosotros Que quizás no Yo no lo voy a ver Porque Es Deadpool 2 Censurado No No Han quitado La violencia Al menos La violencia Gore De desmemamiento Sangre Pero violencia Hay Pero no es Deadpool 2 Censurado Es Deadpool 2 Censuradillo Pero muy ampliado Con un montón De nuevas escenas Y haciendo Esas referencias A pullas empresariales De verdad Es una película Que Oh joder Es que Si os gusta Deadpool Tenéis que verla Es una barbaridad Es una barbaridad Luego podríamos Pensar en X-Force Y que meterían Porque ese proyecto Ryan Reynolds Quiere hacerlo Que X-Force Es la unión De todos los personajes Que ya vimos En Deadpool 2 Dominó Cable Y los demás Vale Y obviamente Nuevos personajes Y yo creo Que van a volver A Esos Estrella Rota Y los demás Colegas Vale Pero Me estaba riendo Porque Por un momento Digo Mira No lo voy a decir Porque es un spoiler Pero en serio Hay alguien Que vea este vídeo Que no haya visto Deadpool 2 Mira De buena onda Déjame en los comentarios Si no lo has visto Te miraremos Te miraremos raro Si Te miraremos raro Pero no te vamos A juzgar Vale Cada uno Tiene lo que tiene Vale Pero yo esto A mi me alegra Mucho tío Yo creo que Vamos a ver Grandes cosas De Deadpool También están comentando En los rumores Que Deadpool puede tener Un cameo En Spiderman 3 Es que Spiderman 3 Es una película Que aún está muy verde O sea O sea Puede pasar cualquier cosa Como Kevin Kevin Feige Está planeando Una conjunción Del metaverso Del UCM En base A Jonah Jameson Gracias a DailyBuggle.net Somos Bugglers Por favor Un más uno Si eres un Buggler ¿Vale? Están creando Todo eso Y No sé yo Si lo veremos Alguna especie De Crowsover O referencias En el DailyBuggle A personajes de Marvel O ya en las propias Películas Haciendo de pegamento Que se está comentando Que Jonah Jameson Saldrá En Morbius Yo me lo imagino Eso Como una escena En una televisión Y conectándolo Con otras cosas Simplemente eso ¿Vale? Pues el concepto Que estaba comentando Es De Spiderman ¿Qué pasará ahí? Como DailyBuggle Dice Jonah Jameson Que es un fugitivo Obviamente Es una alimaña Es el peor Delincuente Que hay Spiderman Y el verdadero Héroe intergaláctico Es Misterio Como él mismo dice ¿No? El más guapo Como él mismo dice Vamos a ver Cualquier cosa Hay esta gente Que dice Que vamos a ver A cierto Abogado De la cocina del infierno Llamado Matthew Murdock Con cierta Predisposición A vestirse de rojo O con un traje Con cuernos Por la noche ¿Vale? Es que se puede O cualquier cosa Y eso es lo bonito ¿No? De que usen A Spiderman 3 Como el salto Para muchas cuestiones Aunque si me pongo serio A pensar sobre ello Y quiero Vuestros comentarios ¿Vale? Quiero que me comentéis ¿No creéis Que sea una película Que con Sony Limita La participación De personajes Externos Al uso de Sony? Cierto es que En Homecoming Estaba Iron Man Pero era como Un gancho ¿No? Para que la franquicia Enhaciera fuerte ¿No? Spiderman con Iron Man Era un éxito Asegurado Al menos para Marvel Yo pienso que Spiderman solo También se nos un éxito Pero bueno Y ya en Far From Home Lo vimos volar solo Si estaba Happy Y sus colegas Pero el personaje potente Era Spiderman ¿No? Contra misterio No sé yo Si hay algún tipo De normalidad En eso O van a hacer Lo que les dé la gana Aunque yo creo Que al nivel De poder Que tiene Disney Pueden hacer Lo que quieran ¿No? Pero bueno De todas maneras Déjamelo En los comentarios Obviamente Obviamente Si quieres estar al tanto De todo este tipo De noticias Y seguirme Pues dale un buen Me gusta Me comenta Comparte el vídeo Eso ayuda muchísimo Y si no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita ¿Vale? Os lo digo Si quieres saber De videojuegos Si estás al tanto Un poquito De las noticias Con mi estilo Sígueme en este canal Y a los que me estéis siguiendo ya Muchísimas gracias Por hacerlo Y también Muchísimas gracias A los que vengáis nuevos ¿Vale? Yo creo que este canal Tiene mucho futuro Porque los videojuegos Es otra pasión que tengo ¿Vale? Y estoy al mismo nivel De hablar Que como hablo Con temas de superhéroes ¿Vale? Yo creo que está muy guay Pues nada Pues un saludo Y ya te digo Dime en los comentarios Ya ahora mismo ¿Crees? En serio Que Deadpool Es digno de llevar El martillo de Thor ¿Sí o no? En el fondo Tiene buen corazón ¿No? No 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 Bueno... Ah, qué aburrido.